Cardio. Chi-I-E beneficios. Los entrenamientos de cardio de alta intensidad, H-I-E, por sus siglas en inglés, tienen varios beneficios. Algunos de ellos incluyen quema de calorías eficiente. Los entrenamientos H-I-E pueden quemar una cantidad significativa de calorías en un periodo corto de tiempo debido a la alta intensidad y el trabajo continuo. Mejora la salud cardiovascular. Ayuda a mejorar la salud del corazón y los vasos sanguíneos, reduciendo el riesgo de enfermedades cardíacas. Aumenta el metabolismo. Puede aumentar el metabolismo durante horas después del ejercicio, lo que significa que tu cuerpo continúa quemando calorías incluso después de haber terminado el entrenamiento. Ayuda en la pérdida de peso. La combinación de alta intensidad y quema de calorías puede ser efectiva para la pérdida de peso y la reducción de grasa corporal. Requiere poco tiempo. Los entrenamientos H-I-E-T son generalmente cortos pero intensos, lo que los hace convenientes para personas ocupadas que buscan maximizar su tiempo. Gracias por ver el video.